Los guerreros de la comarca lagunera fueron enviados a sus domicilios para evitar que sean infectados por el virus y de distintas maneras han pasado el tiempo en casa. El reto de dominar un rollo de papel higiénico ha salido a flote y los albiverdes en su página oficial han mostrado la gran destreza de algunos de sus futbolistas. En los videos publicados aparecen Hugo Rodríguez, Félix Torres, Brian Lozano, Eric Castillo y la futbolista del equipo femenil de las guerreras, Daniela Delgado, quienes con gran calidad golpean un rollo de papel. De la misma forma, elementos de los guerreros del Santos Laguna no han perdido el tiempo de convivir y disfrutar a sus familias, toda vez que se han podido apreciar que están pasando tiempo y momentos con ellas. En su perfil el cancerbero y capitán del conjunto lagunero está desempeñando sus dotes de cocinero, mientras que Mateus Doria se le pudo ver realizando ejercicios de yoga junto a su hija. Es así como los deportistas profesionales pasan su tiempo libre entre retos de demostrar sus mejores jugadas, cocinando y sobre todo conviviendo con sus familias, algo que en gran parte de su tiempo por su trabajo no pueden realizar, por lo que apoyan y respaldan en Yo me quedo en casa. Y en otro tema, el exjugador ecuatoriano de Santos Laguna, Cristian Suárez, volvió a la laguna para encontrarse con sus excompañeros en el equipo albiverde, lo cual fue mostrado en redes sociales. A través de su Instagram, Daniel Ludueña publicó una foto en donde aparece el Chivo, quien es histórico de Santos por haber sido campeón del clausura 2012 con los laguneros y por haber sido el encargado de anotarle al Real Madrid con la playera de los guerreros en el amistoso disputado en el mismo año del título, en el cual los santistas cayeron 2-1. En la imagen también aparece Osmar Mares, otro futbolista que fue compañero de Suárez en el club santista. Los tres exjugadores de Santos estuvieron en el paseo Morelos, ya que en la foto se ven desde el segundo piso en un restaurante bar ubicado en Morelos y Colón. Tras salir de Santos, Suárez militó en equipos como Pachuca, Atlas y Dorados en México.